Este y todos los miércoles en Canal 6 Quellón Televisión, desde las 20 horas. Agenda Local. La actualidad de la comuna en la voz de sus propios protagonistas. Conduce el periodista Sebastián Araya. Agenda Local. Con importantes invitados cada semana. Recuerde, miércoles desde las 20 horas en Canal 6, el canal de Quellón.